Bueno, una vez más en el programa junto al poeta Carlos Morris. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno, para los que vienen siguiendo nuestro programa o los que están visitando la página de Carlos de Facebook, cuya dirección está figurando abajo en pantalla, ustedes saben que Carlos nos está invitando a conocer a quien fue el doctor Esteban Laureano Maradona. ¿Es así, Carlos? Así es. Bueno, en programas anteriores ya vimos algunos fragmentos de un trabajo que vos hiciste junto a Antonio Tarragorros. Contanos brevemente quién fue Maradona. Maradona fue un médico, realmente fue una Dalit en los médicos rurales, un médico casi de frontera, que dejó todos sus lujos, sus comodidades burguesas de Buenos Aires para internarse en la selva Formoseña por 53 años. Ahí no solamente curó, sino también que se inhibe a los cultivos, erradicó la tuberculosis, la sífilis y la lepra. En ese momento, miráte que hablamos de hace muchísimos años, ¿no? Después del 30. Y él marcó un hito realmente. Tal es así que se integró a las comunidades indígenas que primero lo rechazaban, después lo aceptaron. Le decían Piongnac, que Mokovic dice Dios Blanco. Y Maradona fue un ejemplo de entrega total. Fue nominado tres veces al premio Nobel. Él era un hombre apolítico y amilitar. Entonces no era muy querido. El premio Nobel tenía que haberse dado, pero como no, él regañaba mucho contra la telaraña que es la política, sabemos. Él era un hombre realmente solidario y cumplió un mandato en la tierra entregando amor. Porque desgraciadamente él se había enamorado a 24 años, una irlandesa. Nos estamos adelantando en el capítulo cuarto. Vamos a ver ahora la tercera parte de este trabajo. En programas anteriores mostramos la parte 1 y 2, pero en tu página de Facebook la gente que se perdió la parte 1 y 2 lo puede ver. Vamos a ver entonces, a compartir este trabajo que realizó Carlos junto a Antonio Tarragó Ross sobre la vida del doctor Maradona. Por dos años se ejerció en la capital chaqueña. Atraído por la política, su verbo fue mala seña. Con las alas del juramento hipocrático, partió de Buenos Aires a resistencia. Sus ojos vieron muestras de pobreza que latían rayadas a la indigencia. Me contaba un viejo Mokoví, que a él le aparecía a veces el doctor. En noches claras volvía de los cielos y dulcemente hablaba, tal vez en Mokoví. Porque en los sueños la gente aunque no hable, se entiende lo que dice. Usted comprenderá. Regresa del olvido, de pájaro y de río, de lluvia y chamamé, sanando al pobre río desde la eternidad. Creo, recuerdo, me hablaba de los montes y el río, pintados del otoño, y que los camalotes de cielo suelen ser. Pero son sueños, decía el viejo indio, tal vez don Maradona no vuelva por aquí. Por eso andamos tristes la gente por acá. Regresa del olvido, de pájaro y de río, de lluvia y chamamé, sanando al pobre río desde la eternidad. Me contaba un viejo Mokoví, que se le aparecía a veces el doctor. En noches claras volvía de los cielos y dulcemente hablaba, clarito en Mokoví. Porque en los sueños la gente, aunque no hable, se entiende lo que dice. Te comprenderá. Un sueño lindo, ojalá se repita. De uleano Maradona, andaba el Mokoví. Regresa del olvido, de pájaro y de río, sanando al pobre río desde la eternidad. Regresa del olvido, de pájaro y de río, sanando al pobre río desde la eternidad. Regresa del olvido, de pájaro y de río, sanando al pobre río desde la eternidad. Pero son sueños, decía el viejo indio, tal vez don Maradona no vuelva por aquí. Por eso andamos muy tristes los paisanos, la uleano Maradona si vuelve por acá. Regresa del olvido, de pájaro y de río, sanando al pobre río desde la eternidad. Regresa del olvido, de pájaro y de río, sanando al pobre río desde la eternidad.